¡Aplausos! 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 Contento de estar preparándome fuerte para esta gran pelea y pues la verdad ya pues ya Ya queda una semana como quien dice, muy motivado para ciudadano. ¡El gallo estaba! Lo importante de la pelea es que según es por campeonato mundial plata, me van a clasificar para pelear con el campeón que sería el chocolate. Ojalá que se haga la pelea esa y estamos ansiosos de pelear con él y si no, con otro campeón igual vamos a estar preparados para cualquier. La madre izquierda está ahí y ahora en el frente, ¡Compid! ¡Compid! Yo me siento fuerte en el tren de Super Mosca. Las últimas peleas tal vez no me he visto muy bien, como la gente dice, pero igual esto es de poco a poco. He venido de lesiones que yo no me he buscado, pero se dan las lesiones y hay que salir adelante de ellas. Y tengo 26 años, yo creo que todavía me quedamos en camino por delante. ¡Compid! ¡Compid! Poco a poco yo creo que esto, como quien dice, apenas empieza para mí. El sábado 11 de marzo, ahí en la Arena, Ciudad de México, es que nos apoyen a la pelea que va a ser muy buena y pues claro que toda la cartelera. ¡Compid! 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 ¡Compid!